No vienes sin ti Rey, la banda mexicana número uno del pop latino en Ecuador con su nueva y aclamada gira Panorama Tour Vamos a revivir juntos grandes historias y emociones En un concierto como nunca antes Con las mejores canciones de tu trío favorito Un viaje musical inolvidable por sus dos décadas de trayectoria Jesús, Julio y Vivi Rey, Quito Jueves 5 de septiembre, Medio Coliseo, Rumiñahui, 20 horas Presente exclusiva con tarjetas ProduBanco Desde el miércoles 10 de julio a las 8 pm en ticketshow.com.es 10% de descuento y 10 meses sin intereses hasta el viernes 12 de julio o hasta agotar esto Rey, Panorama Tour Te lo trae Top Shows 30 años cumpliendo Tres, Tres, Tres... Gracias.